Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso algarro Cortaba el aire en un pañuelo Bailando una vieja zamba Yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos Sintiendo que me quería Ay, perfume de carnaval Ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro de mi alma Hay tiempo donde han quedado Donde he perdido mis sueños Quien sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor De un amor verdadero No quise decirle nada Llamé el silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras Dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos Un miércoles de ceniza Un miércoles de ceniza Hay, perfume de carnaval Ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro de mi alma De flor y tierra Gracias por ver el video